Flor Viña. Casero. Bien. Gardelito de Virina. Bien. Bilardo. Bien. Pachu. Bien. Uy, tibira... Ay. Ay, cómo no me acordó. Por Dios. ¿Quién es ella? Súper conocido. Cinco. Cuatro. Ay, se separó que le gustan los zombies y las mujeres. ¡Uy! ¡Uy! ¡Tres de santa! No, lo declaró él, lo declaró él, eh. Me mata que tenés más data que todos. ¿Les ha dicho todos? Me quedo con el chisme y no con el nombre. ¡Claro! ¿Cuántos fueron? ¡Seis a siete! ¡Seis! Bueno, no puedo...